Señoras y señores, buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas de esta bonita academia de la calle San Miguel y el Porvenir. Mil gracias por regalarnos un poquito de su valioso tiempo. Esta alegría y este entusiasmo que se percibe es sin duda alguna preludio de una victoria contundente, incuestionable, este 6 de junio. Y déjenme les platico que así está sucediendo, así está aconteciendo en todas y en toda una de las poblaciones de los barrios que estamos visitando. Porque la gente ya sabe, ya se enteró que tenemos al mejor candidato, con la mejor propuesta, tiene el mejor partido. Acción Nacional y Colo Mendoza. Colo Mendoza. Pásale. ¡Antes hablas! ¡Antes hablas! Me voy a permitir presentar a quienes nos acompañan en esta bonita tarde aquí con ustedes Amigos de la calle San Miguel y por venir Desde luego, nos acompaña nuestro candidato a la presidencia municipal Por el Partido Acción Nacional ¡Vaya Mendoza! Amigos de la calle San Miguel está contigo ¡Vaya Mendoza! ¡Vaya Mendoza está contigo! Nos acompaña también su señora expresa, Nancy Rodríguez Agradecemos, nos reciba aquí en este barrio, en estas calles a nuestro amigo El licenciado Francisco Mendoza Se encuentran también con nosotros Nuestra candidata a síndico La licenciada Isabel Magaña Nuestras candidatas y candidatos a regidores Tetea Arroyo Iván Barrón Inés Olivo Macías Paola Olmedo Pues vamos a pedirle a nuestro amigo El licenciado Francisco Mendoza Que nos haga el favor de regalarnos unas palabras de bienvenida Claro que sí, amigo profesor Muy buenas tardes Habitantes Amigos Vecinos Que la calle San Miguel Calle Porvenir Calle Conartes Y calles aledañas A estas Donde está este evento político Este evento proselitista Amigo Candidato Los habitantes de estas calles Te hacemos Una cordial bienvenida Siéntete en tu casa Con tus candidatos A regidores Los acompañantes Y vecinos de estas calles Que damos la bienvenida Al candidato Goyo Mendoza Una pequeña reseña Amigos habitantes El candidato A través De su recorrido A través De su peregrinar En las diferentes comunidades En las diferentes colonias En los barrios Y en todo El territorio municipal Día a día Va sumando Gente Va sumando Voluntades Va sumando Votos Precisamente Porque la gente En cada acto Le dice Goyo Tú eres el mejor La mejor opción La mejor oferta política Y el mejor candidato Goyo Mendoza Muchas gracias Y felicidad De mi candidato Este 6 de junio Triunfo Agradecemos Las palabras De bienvenida Del licenciado Francisco Mendoza Señoras Y señores Vamos a ceder El uso De la voz A una amiga A una compañera Candidata A reguera Que también Nos va a regalar Un mensaje Cedo la voz Con ustedes Tete Arroyo Gracias maestro Armando Buenas tardes a todos Y a todas Gracias por estar aquí Por permitirnos Decirles unas palabras Por regalarnos Un poco de su tiempo Queremos Hablarles Acerca de la planilla De esta De este proyecto En esta planilla Contamos con todo tipo De personas Tenemos productores Del campo Tenemos amas de casa Tenemos empresarios Empresarias Tenemos gente Que sabe Trabajar Ya en la administración Pública Gente de oficina Y bueno Esto porque Nuestra planilla Cuenta con equidad Con igualdad Entre hombres Y mujeres Que es lo que todos Queremos Que resalte El licenciado Goyo Mendoza Sabe muy bien Del valor De las mujeres En todas las casas Existen mujeres Luchonas Mujeres de trabajo Mujeres que Luchan día a día Por el futuro De sus hijos Y que muchas veces No hemos sido Escuchadas Pues ahora Esto va a cambiar Porque El licenciado Goyo Sabe Que necesitamos Y merecemos Vivir En condiciones De bienestar En un sano Desarrollo Integral Para las mujeres Entonces Quiero invitarlas A todas A que nos apoyen A que hablen Con sus familias A que hablen Con sus hijos Este es El voto Necesario Y queremos Pedirles De favor Que vayan De casa En casa Si pueden Que nos ayuden A decir Que llegó el tiempo En que crean En nosotras Pero saben Que No nada más Es para las mujeres Ese bienestar Ellas Nos podrán Repartir Para todos Sus hijos Muchas gracias Agradecemos El mensaje Las palabras De T.T. Arroyo Señoras y señores Igualo Mendoza Orgullosamente Pinjamense Va Haciendo Una suma De voluntades En todo El recorrido Que vamos Haciendo En las comunidades En los barrios En las colonias Porque sin duda Alguna Es su proyecto Su plan De trabajo Por demás Incluyente Porque contempla A todos Los sectores Contempla A los jóvenes A las mujeres A los niños A los deportistas A la gente Del campo Y todos Se van dando cuenta Que habla Con la verdad Que es un proyecto Honesto Un proyecto Con una visión De trabajo Y esfuerzo Y si eso Caracteriza A Goyo Mendoza Es precisamente Su inquebrantable Vocación De servicio Su decisión Férrea De luchar Sin descanso Por todas Las comunidades Por todos Los habitantes De nuestro Pénjamo Lindo Y querido Señoras Y señores Los invito Pues A escuchar El proyecto La propuesta De quien Sin duda Alguna Será nuestro Próximo Presidente Municipal Goyo Mendoza Muchas gracias Buenas tardes Tengan todas Y todos Los presentes Agradecerles El que nos Regalen Unos minutos De su tiempo Para escucharnos Quiero agradecer En especial A todos Los vecinos De estas calles Aledañas Como lo comentaba El licenciado Agradecer Por la bienvenida Agradecerle Al equipo De trabajo Que me viene Acompañando Agradecerle A Iván A Tete A Isabel A Paola A Inés Y agradecerle También a Nancy Mi esposa Que estén aquí Al igual que a mis papás Es importante Empezar A hablar De lo que Queremos Nosotros Hacer Dentro de un Proyecto De trabajo Cuando nosotros Visualizamos Esta candidatura El compromiso Fue De que Lleváramos Un proyecto Joven Pero con Experiencia Un proyecto Que no venga A prometer Sino a comprometerse Un proyecto Que realmente Vea por las Principales Necesidades De las colonias Y de las comunidades Pero sobre todo Un proyecto Que atienda Las necesidades Urgentes Para así Elevar La calidad De vida De las familias Y de nuestros hijos Que consideramos Que es lo más Importante Me siento Contento Porque al final De cuentas Estamos Prácticamente En medio De Si me lo permiten Así Los barrios De donde uno Creció De los barrios En donde uno Estuvo En donde están Nuestras familias Y creo que Muchos de aquí Nos conocemos Bueno aquí yo veo Familiares míos En donde la familia De mi mamá Aquí del Palo Blanco Y la de mi papá De la calle Guadalupe Y que a mí me tocó Vivir En los dos lados Y en uno intermedio Aquí abajito En el callejón De Álvarez La verdad Me siento Muy contento De estar aquí De regresar Ahora como candidato Pero sobre todo Me siento más contento Por el gran compromiso Que me genera Esta candidatura No hemos aspirado Nunca A un cargo De elección popular Es la primera vez Que vamos A aparecer En la boleta electoral Pese a más de 15 años De experiencia Que tenemos En el servicio público A nivel estatal Federal Y municipal Eso nos genera A nosotros Un gran compromiso Para hacer las cosas Bien Y a la primera Para no equivocarnos Para no fallarles Para darles resultados Pero sobre todo Para empezar A generar Las condiciones Que nuestro municipio Necesita Nuestro municipio Lleno de historia De tradición De cultura De lugares preciosos De gente trabajadora De mujeres y hombres Que todos los días Trabajan para sacar Adelante a sus familias Y de tantos años De historia Tenemos que empezarle A dar el lugar Que se merece Nosotros decimos Que tenemos que darle La credencial de elector A Pénjamo Para que realmente Pénjamo empiece A despegar Y empiece a desarrollarse Esa es la visión Nuestro lema Es por el futuro De todos Pero tenemos Que empezar A revisar El presente Que tenemos El día de hoy Para nosotros Empezar a planear Y empezar a trabajar Por el Pénjamo Que queremos ver Necesitamos Empezar A fincar Las bases Para el desarrollo De nuestro municipio Yo les digo Dos cosas Se los voy a decir Muy rápido La primera Es que tenemos Que hacer Todo lo que se hace En la atención De servicios públicos Y todo lo que vienen Haciendo todos los gobiernos Pero ya es hora De empezar A presentar Un proyecto integral Para Pénjamo Para que Pénjamo Empiece a crecer A largo plazo Y que no se trate De un proyecto De tres años Que se trate De un proyecto Que nos pueda llevar A empezar A avanzar A mediano Y a largo plazo Si queremos Pensar en grande Debemos de pensar En Pénjamo Y debemos de empezar A trabajar Por lo que realmente Nosotros queremos Por lo tanto Les decimos Que nosotros No tenemos Derecho a equivocarnos Y que tenemos Que hacer las cosas Bien Y a la primera Que nosotros No vamos A desaprovechar La oportunidad Que nos están dando Y que no les vamos A fallar Que queremos Trabajar Y que queremos Sobre todo Empezar a generar El desarrollo De nuestro municipio Se tienen Muchas propuestas Y algo que les quiero Empezar a decir Aquí en la cabecera Municipal Cuando vamos A las colonias Y que hoy Estuvimos En las colonias De empezamos A la salida Tierra Negras Siempre nos dicen Algo Y nos empiezan A comentar Necesitamos Que empiecen A pensar Más en la cabecera Municipal Porque dicen Porque dicen Que los recursos Se van Más a las comunidades Yo creo Que tenemos Que pensar En las dos Porque todo Es pénjamo Tanto en la cabecera Como en las comunidades Seguir fortaleciendo Nuestras comunidades Pero también Empezarle A dar una atención Primaria A la cabecera Y que les quiero Decir con esto Que nosotros Queremos Empezar A generar Esas condiciones Que siempre Hemos estado Soñando Para nuestro municipio Que necesitamos Armar un proyecto Que realmente Vea hacia el futuro Pero que quiera A pénjamo Que quiera A pénjamo Que se apasione Por pénjamo Y en este caso Nosotros Venimos A invitarlos A todos ustedes Para que nos apoyen Para que nos ayuden Para que se sumen A este proyecto Que es de todos ustedes Aquí todos caben Aquí necesitamos Hacer equipo Y el principal equipo Son ustedes La otra parte Del equipo Somos nosotros Para empezar A generar Mejores condiciones De vida Para nuestros Ciudadanos ¿Qué tenemos Que hacer? Necesitamos Empezar A trabajar Por la infraestructura Que tiene nuestro municipio Aquí donde estamos Podemos ver El deterioro Que se cuenta Con las calles Y bueno Aquí miren Simple y sencillamente Yo desde que me acuerdo Hace muchos años La calle tiene Muchísimos detalles Y lo tenemos Que reconocer No se trata Si se atendió O no se atendió Sino que realmente Nosotros lo queremos Atender Necesitamos Empezar a trabajar Por la infraestructura De nuestro municipio Porque realmente Es un verdadero problema La calle De Goyado Que es La puerta De entrada De la gente Que viene De este lado Hacia el municipio También tiene Un deterioro Impresionante ¿Qué es lo que Necesitamos Empezar a hacer Rehabilitar Nuestras vías Primarias Y nuestras vías Secundarias Y ese es un compromiso Que nosotros Queremos hacer El día de hoy Con toda la gente De nuestra cabecera Municipal ¿Qué ocupamos? Hacer equipo Y trabajar todos juntos Para que realmente Podamos generar Mejores condiciones De vida Y que realmente No encontremos Lo que el día de hoy Encontramos Queremos generar Condiciones diferentes Para poder nosotros Empezar a generar La confianza Que se requiere Para construir Realmente un proyecto Ciudadano En la cabecera Hay mucha energía Hay mucha pasión Por el deporte Y queremos empezar A dotar De infraestructura Deportiva A la cabecera Municipal La meta Es que en todas Las colonias O en la mayoría De las zonas Perdón Del municipio Existe infraestructura Deportiva Para que se empiecen A desarrollar Los chavos Tenemos la deportiva Tenemos el Tolento Tenemos los Fresnos Tenemos las Américas Tenemos Varia infraestructura Tenemos el Gómez Morín Que está olvidado Y lo tenemos que reactivar Tenemos otras instalaciones Que tienen que reactivarse Para que realmente La gente Pueda empezar A gastar La energía En cosas Que le contribuyan A la salud Pero sobre todo En cosas Que le contribuyan Al bienestar Y a la convivencia Familiar Y ciudadana Necesitamos Empezar A pensar Diferente Si es cierto Que vamos a trabajar Por los servicios públicos Si es cierto Que vamos a trabajar Por el alumbrado Por la recolección De basura Porque realmente Se vean bien Los parques Las áreas verdes Pero necesitamos Empezarle A generar El lugar Que se merece A esta La cabecera Municipal Ocupamos De todos Ustedes Y queremos Empezar A trabajar Desde ya Como lo venimos Haciendo Tratando De conquistar Las almas Y las voluntades Para poder Generar Un proyecto Fuerte Un proyecto Que llegue Con ganas A la administración Pero sobre todo Un proyecto Que pretenda Generar Las condiciones Que todos Nos merecemos Necesitamos Empezar A darle Un orden Al municipio Para que empiece A crecer A donde debe De ir Ocupamos Generar Mayores condiciones De seguridad Pero de manera Coordinada De manera Coordinada Con las instancias De gobierno Y les voy a decir Algo Que a mucha gente Muy probablemente Vaya o no A molestar Pero necesitamos Empezar A generar Las condiciones Para que la autoridad Sea un respaldo Y un amigo Del ciudadano Y que el ciudadano No vea a la autoridad Como alguien Que lo empieza A golpear O que lo quiere En su momento Afectar Ocupamos Trabajar Por eso Y para nosotros Es importante Y lo más importante Y no nos cansamos De repetirlo Las familias Y nuestros hijos Ocupamos Generar mejores condiciones De convivencia En nuestro municipio Y le tenemos Que entrar A todas Nuestras colonias Para poder Empezar A generar Una mejor Infraestructura Pero sobre todo Una mejor Convivencia Social Una mejor Convivencia Deportiva Para que realmente Nuestro Pénjamo Tenga las condiciones Que todos queremos Que tenga Nosotros venimos Y les decimos A ustedes Que queremos Contar con el apoyo Con el apoyo De todos ustedes Para este próximo 6 de junio Este próximo 6 de junio Para que votemos Por las y los Candidatos De Acción Nacional En este caso Por su servidor Por Goyo Mendoza Que es el candidato A la presidencia Municipal Por el partido Acción Nacional Así como Por mis compañeras La candidata Diputada local Liseida Magdaleno Y la candidata Diputada federal Michelle González Ocupamos Hacer el equipo Que Pénjamo Requiere Ocupamos Generar las condiciones Que todos queremos Como familia Como persona Pero sobre todo Ocupamos Trabajar Todos juntos Para poder lograr Un proyecto Que realmente Venga a trabajar Por nuestro municipio Si tenemos Que fortalecer La seguridad La tenemos Que fortalecer Pero de manera Preventiva Con la sociedad Si tenemos Que mejorar Los servicios públicos Los tenemos Que hacer Pero de manera Amigable Con el ambiente Y una cosa Que les quiero decir Queremos impulsar De manera estratégica El tema turístico Para que realmente Nuestra cabecera Y nuestras comunidades Nos puedan servir Como un detonante Para el posicionamiento De nuestro municipio Y sobre todo De todas nuestras familias De nuestra historia De nuestras tradiciones Ocupamos Ocupamos Empezar A pensar Diferente Ocupamos Que la cabecera Siente el respaldo Del gobierno Pero también Nosotros Queremos sentir El respaldo De la cabecera Municipal Conocemos Afortunadamente Todo el municipio Hemos estado Aquí Trabajando Por muchos años Nos hemos Ausentado Por la necesidad De encontrar Condiciones mejores Pero sobre todo Por la necesidad De crecimiento Personal y profesional Pero aquí estamos Aquí estamos Recargados Para regresarle Al municipio Lo mucho Que nos ha dado Y que queremos Trabajar con ustedes Pero sobre todo Queremos generarle A Pénjamo Las condiciones Que realmente Se merece Si queremos Hablar de empleo Vamos a hablar De empleo Y tenemos que Coordinarnos Con la generación De los empleos Que realmente Pénjamo Necesite Pero de manera Moderada No les vamos A echar mentiras Ya se los hemos Dicho Aquí venimos Con cosas reales Y en algún otro Meeting de otra Colonia lo dije No podemos Prometer Parques industriales Pero si podemos Prometer Generación De fuentes De empleo A través de unidades De producción O empresas Que puedan fortalecer A las familias Y así no arriesgamos A nuestros familiares A que se estén Traladando a otras Partes del estado Así Dormimos más Así Nos cuidamos todos Y que de una Otra manera Podamos generar Las cosas Que realmente Necesitan Nuestro municipio Quiero Quiero decirles Algo Necesitamos No ver Este proyecto Como un proyecto De acción nacional Nada más Necesitamos ver Este proyecto Como un proyecto Ciudadano Donde todos Estemos Contemplados Y algo que es Muy importante Y así se los voy a decir Es un compromiso General Que yo quiero hacer No se trata De partidos Se trata De pénjamo Se trata De generar Las mejores condiciones No se trata De decir Dónde ganamos Y dónde perdimos Se trata De luchar Por el bienestar De nuestras familias De nuestras colonias De nuestras comunidades Y sobre todo Del bienestar De la familia De todos nosotros De mi familia De sus familias Porque todos Somos pénjamo Y eso es lo que Quiero que quede claro Este proyecto Es por pénjamo Para pénjamo Y para todos ustedes Donde realmente Estemos incluidos Y podamos Empezar a trabajar De la mejor manera Para generar Lo que todos queremos El bienestar De la sociedad Pensar en general Pensar en colectivo Por el bien común Y no únicamente Por unos cuantos Ese es el compromiso De su servidor Les quiero agradecer Y estamos aquí A sus órdenes Para escucharlos Si quieren participar Señoras y señores A todos ustedes De escucharlos Acaban ustedes De escuchar La propuesta El proyecto De Goyo Mendoza El único candidato Que ya tiene Estructurado Un plan de trabajo A corto A mediano Y a largo plazo Pensando en un desarrollo Sustentable Equilibrado Incluyente E integral Además Está extendiéndoles La mano La mano De un amigo Y la invitación A trabajar juntos A trabajar en equipo Porque sabemos Que se ve trabajando Unidos Y en equipo Se lograrán Cosas importantes Para Pénjano Y para todas Las comunidades Señoras y señores Recuerden Este 6 de junio Queremos pedirles Que tengan en su mente Que tengan en sus corazones Que luchar por la acción nacional Que votar Por Goyo Mendoza Es votar Por tu familia Es votar Por tu comunidad Y es votar Por nuestro Pénjano Lindo y querido Señores y señores Este 6 de junio Vota tan Vota Goyo Mendoza Juntos Vamos a llamar Vota Goyo Mendoza